Tengo que encontrarlo allá. ¿Está bien? Suelte. Bueno. Manuel, hablo del operativo y nombre de Caigo. Sí, buenos días. En nuestras funciones como relacionadora pública de esta dirección regional noroeste, tenemos a bien informarle que en el fin de semana, por disposición del director regional noroeste, se realizó un operativo conjuntamente con miembros del ministerio público y encabezado por el ejecutivo de esta dirección regional noroeste, un asiento que en Maho, el teniente coronel Cabrera, se realizó un operativo en toda la jurisdicción de la dirección regional noroeste, donde se ocupó, se registraron 220 vehículos, se retuvieron 60 vehículos por documentos, 505 motocicletas, sea a nivel regional. Motocicletas retenidas aquí en Maho tenemos 68, armas de fuego tenemos 21, y retuvimos 3 armas de fuego, es que no tenían documentos. 16 menores y visitamos 22 negocios. Es bueno señalar también que en este operativo, en esta ciudad de Maho, se desmantelaron varios puntos de juego de azar, donde se apresaron alrededor de 16 personas en varios puntos de juego de azar en esta ciudad. ¿Dominicanos o haitianos verdad? Conjunto, habían dominicanos y habían haitianos. Habían más dominicanos que haitianos. Repite un nombre.